Se maté. Si como uno, por favor, para mí. Entonces, Vanessa, tú estuviste y realizaste esta canalización con la hermana de Arturo Vidal, Ámbar Vidal. Sí. Fue una canalización súper mágica porque nos dio algunas señales de que él ya estaba ahí antes de empezar incluso a grabar. Ella tenía mucho miedo. Ella me decía, Vane, no sé, tengo miedo porque no quiero molestarle. Le digo, mira, veamos. Pero ella es la que nos buscó y al final es ella la que dice, ya, démosle. Es impactante, así que los invito a ver el caso de Nacho y de Ámbar Vidal. Desde ya, yo sé que él está acá. Sé que él quiere hablar. Tengo algo muy representativo de él en mi mano, que es el reloj que él usaba al momento de fallecer. Y que tú guardas con mucho cariño. Él aparece con una sonrisa, quiere que sepas que él está feliz, que está tranquilo, que tiene muchas ganas de abrazarte. Necesita mucho abrazarte. Dice que siente que no, que no supo realmente valorarte. Que, como me dice, que perdió tiempo contigo, perdió tiempo. Que él podría haber aprovechado mucho más tiempo contigo. Dice, ya sabe que yo siempre la voy a amar. Que te dejó parte de su vida acá. Se refiere a sus hijos. Te dejé parte de mi vida, dice. Dice que está orgulloso de ti. Que te ve y te ve crecer. Dice que yo quería tener algo grande con ella. Tener una vida con ella. Era algo de un perfume. No sé si usaba un perfume especial. No sé si iba ese día con el perfume. Porque cuando yo, cuando entré a ver como la morgue, me abrieron el resquilador y yo lo abrazo. Y cuando lo abrazo, el perfume me hizo. Y cuando me despedí de él. Me habla de esos remolinos. No sé si alguien puso remolinos. O a alguien le gustan los remolinos. Me muestra estos remolinos como los que ponen en los cementerios. Y cuando nosotros vamos, le hago que a los niños le comprendan eso de amarguinos. Ya. Él los ve. Porque me los muestra. Me muestra una moto. No sé si se iba a comprar una moto o la persona que estaba involucrada en su muerte tenía una moto. Me muestra una moto y me muestra el momento en que pasa esto. Y me muestra una moto. Que es como una moto de velocidad, de roja. Y... Y está como... Cree él que pudo haber estado alguien vigilando en esa moto roja. Es una moto roja de velocidad. Tiene que haber pasado por ahí. Hay uno de sus hijos que le habla mucho. Ya. Ella habla todo el día de él. Y mucho. Tiene una conexión muy especial. Sí, dice que sueña con él y le dice cosas... Sí. Y ella después me las dice. Muy, muy especial ella. De repente la encontraba hablando sola y me dice que está hablando con el papá. Sí. Que no salga. Sí. Porque es muy... Él los tiene una comunicación muy linda. Cuando elegiste este lugar pensaste en él. Es como si él estuviera aquí o si él... Porque él dice que vino contigo. Sí, porque nosotros antes que pasara eso íbamos... Queríamos estar acá, juntos. Pero no alcanzó a conocerlo. Ya lo conoce. Sí. Porque dice que... Está acá. Dice que tuvo que pasar muchas pruebas para estar contigo. Que no fue fácil, dice. Que tuvo que pasar pruebas. Es como... Familiares. Sí. Como ganarse de a poco a tu familia. ¿Su polera la guardaste o se la... ¿Cuál? La polera que andaba usando. No se la botaron. Pero yo dejo acá las que más usaba. Ya. O sea, son... Yo a veces duermo con ellos. Ya. Recuerda mucho estar contigo en una playa. Hay una cabaña, una casa y hay playa. Y te ve a ti en la playa. Tienes el recuerdo de tu pelo. Y caminando en la playa. No sé si hay más gente o más amigos, pero... El último año nuevo lo pasamos en Algarrobo. Ya. Sí, lo pasamos todos juntos. Ya. O sea, los niños, yo, él y su... Y su mamá y su mamá. Ya. Hay muchas cosas buenas que van a empezar a suceder en tu vida. Unas muy mágicas. Exacto. Buenas. Cosas muy mágicas que te van a hacer ver la vida muy feliz. El preocupado siempre de verte feliz. Que quieres que sepas que él está feliz con tu decisión. Ámbar, ¿te gustaría hacerle una pregunta? ¿Te gustaría saber algo? Él me pide perdón, pero... Yo siento que también a él le pide perdón por hartas cosas que... Que uno a veces no valora o... Hace así mientras vas hablando. Hace así. Se toma la cabeza como enojona o regodiona. Hace así como diciendo... ¡Oh, Dios mío! Sí. Que era un poco yo a mi idea con él. Me gustaba mucho que... Que él tomara ciertas decisiones. Eso. Peleamos harto con esas cosas. Pero igual perdimos... Perdimos harto tiempo en... En tonterías. En peleas. Y eso a veces es lo que pienso en él y es como lo que más me duele. No haber aprovechado los momentos. Hay uno de los niños... Él te dice... Me nombra uno de los niños... O sea, como que me mostraron uno de los niños y me dice paciencia. Paciencia. O sea, que él te ve como... ¡Ah! Paciencia, te dice. A él le gustaba mucho la música. Mucho. Y... Y no... Casi todo lo que hacía, lo hacía con música. Siempre. En el auto o el celular. Pero siempre música, música. Y nosotros éramos hijos todos los días. Y los niños que están son iguales. Ponen todo el día el tema que a él le gustaba. O cualquier tema ya lo relacionan con él igual. Claro. De ahora en adelante... Las decisiones que vas a tomar... Tómalas por tu felicidad. Eso quiere. No pienses en los demás. Porque él siente que muchas veces... Decisiones que tuvieron que tomar ustedes... Fueron frenadas o con miedo... Porque pensaron en qué dirán los demás. Ahora no dice. Ahora es tu felicidad. Tú eres feliz. Hazlo. Eso quiere. Te pide que no lo olvides nunca. Que ese es el trato que quieres hacer contigo. Que no me olvide nunca. Dice. Yo no fui perfecto. Pero traté de ser lo mejor para ella. Que le gustaba mostrarte con los amigos. Que era como que los veían y como contigo es... Bueno. Pero era súper celoso. Es mía. Pero le gustaba que te miraran. Era como... Miren nomás. Pero es mía. Todos con respeto. Como que nadie hablaba de ti. Nadie... Casi como cuando estaba así. Sí. Porque él estaba pendiente de todo, de todo. Solo te puedo... Decir que... Si tú eres feliz... Él va a estar feliz. Porque eso es lo que él quiere. Antes de terminar y antes de que él se vaya de mí. Te pido una sola cosa. Algo tan simple... Como que en esta casa... Nunca falte la música. Eso quiero. Que todo lo que hagas... Que esta casa sea alegre... Y que siempre haya música. Cuando haya música... Él va a estar acá. Y... Si no lo has podido ver en los sueños. Si no has podido... Sentir su aroma. Es quizás porque... Él está dando... No se está yendo de aquí. Sino que está dando un paso al costado. Para que... Sigas tu vida... Como la estás haciendo. Para no interferir en nada. Él cuida de lejos. Dice yo estoy acá... Pero no interfiero. Harta tareas te deja. Pero por sobre todo... Música... Y tu felicidad. Que no importa el resto. Eso es lo que quieres. No cometer los dolores del paso. Sí, aprendí mucho. Ámbar, muchas, muchas gracias... Por abrir tu corazón. Por... Por... Querer hacer este contacto que es... Era tan necesario. Y... Y porque... Esto también lo libera a ellos... Porque ellos no... No tienen cómo hablar. No tienen cómo decirte las cosas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Que en esta casa no falte la música. Sí. Eso... Pedía a Ignacio que... Donde él... Donde hubiera música... Él iba a estar. Es una casa que... Que está llenándose de amor de a poco. Viven hace poquito ahí. Y... Es una familia que se está... Volviendo a levantar. Que es muy difícil después de una pérdida. Sí. Pero que sin embargo... Ámbar tiene una fuerza... Pero gigante. Que ella dice... A ver si yo no sé cómo me pude levantar. Pero aquí estoy. Con sus dos hijos. Claro. Muy lindos. Chiquititos. Entonces... De a poco está saliendo adelante. Lo extraña mucho. Lo siente mucho en la casa. Ella me decía... Yo sé que él está acá. La hija... De ambos... Sueña con él. Y lo ve. Y él le dice... Mamá... Mi papá vino. O de repente ella... La siente conversando. Sola. Y dice... Estoy jugando con mi papá. Y ella lo describe. Y dice... Mamá... Mi papá me dice que... Tal cosa... Algo que la niña no sabía. No sé. Que no te compres... Tal es zapato porque a él no le gustan. Y la niña no sabía que ella se iba a comprar zapato. Entonces... A ella dice... Sí. Es él. Es él. Es él el que está acá... En la casa. Ella está tratando de... De rehacer su vida. De ser feliz. De... De... Entender que esto fue un mal sueño. Que él siempre va a estar con ella. Pero que sin embargo la vida sigue porque tiene dos hijos. Que la quieren ver bien. Que la quieren ver de pie. Y de aquí para adelante vienen muchas cosas buenas para... Para Ámbar. Que es una hermosa persona. Una muy linda persona. En el mensaje que él le envía hay muchas cosas. O sea... Muchas. Que no falte la música. Quiere decir que... Sí. Que sea feliz. Que la alegría no se vaya. Claro. Que sea feliz. Sí. Y otros detalles que también le pude dar. Pero por el tema de que... Es un tema policial. No pueden decirse al aire. Pero sin embargo Ámbar quedó muy, muy feliz. Qué bueno. Muchas gracias Vanessa. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Reciba este aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias como siempre.